A ver si no viene el zombie otra vez de nuevo Tenemos una gallina, podemos conseguir huevos Otra vez Me muero Pero de veras el bicho este, de verdad Bueno, mientras podamos poner bloques No vamos mal Aunque habría que subir para arriba Para ir Para por la noche Porque el sol está allí A ver, vamos a ver si tenemos suerte Ponemos aquí la plataforma de 3 2, como la llamamos siempre De 3 Y 3 Y ahora hacemos aquí así 1, 2 y 3 1, 2 Y 3 Y ya subimos aquí Subimos aquí 1, 2 Y 3 Podemos subir a este 1, 2 Y 3 Podemos subir a este 1, 2 y 3 Y subiendo a este Cogemos nuestras Antorchitas y hacemos Traca, trá Traca, trá Ahí Aquí Aquí Ahí Y aquí Y una en el medio Y más o menos Esto lo tenemos disfajado Y ahora vamos a ver si podemos picar Bueno, ya vamos claro Ya vamos claro Bueno, vamos a ampliar Ya que tenemos esto aquí A ver Sí Vamos a ampliar un poco la plataforma Porque si pudiéramos quitarlo En un momento Antes de que venga el bicho Pues quedan 2 minutos Así que nos da falta leche Al final nos vamos a tener que investigar aquello A ver, ¿por dónde se sale? Por aquí Traca, 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 traca Traca, traca, traca Traca, 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 traca Por aquí, por aquí, por aquí Hostia Si aparean allí zombies todavía Pues tengo no menos que 2 Ostras Viene Viene a por mí Hasta luego Lucas Fuera Ahí sombra Como digo yo Danos una vaca Queremos una vaca Una vaca lechera Sí, me da lo mismo Si no tengo frasco para beber Me da falta hacer cristal Y eso me da falta arena Arena Ah, eso es nieve A ver A ver como lo hacemos Porque mientras nos tiene este Paraos Podemos ir Haciendo una escalera Para subir allá arriba Hoy no voy a encontrar nada Pero bueno Por lo menos estamos de caminos Caminitos Hacemos así Y tenemos 40 escaleras Y usamos este aquí así Y tenemos 80 Pues entonces esto lo ponemos aquí Oye, con carne de zombie Vamos a probar A ver si con la carne de zombie Como estamos envenenados Ahora tenemos Hambre Y fatiga Ahora Estamos Apañados Bueno La carne de zombie no hace mucho Bueno Vamos a ver De momento hay bichos No se preparan Eso es Buena Buena señal Vamos a dejarla abierta Porque al no prepararse bichos ¿Sabéis lo que genera eso? Eso es lo bueno que tiene Es que Nos permite Ir allá arriba A ver Vamos a ver si lo hago bien Ahí Ahí Subimos arriba Nos sujetamos Y ponemos Una de estas Nos echamos para atrás Y ponemos Otra de estas En algún sitio Se ha caído alguien No se donde Pero ha sonado ¿no? ¿Lo habéis oído? Ya Ya me ha investigado Otra vez de nuevo Bueno A ver Una va ahí Y la otra va Aquí Es por asegurarnos el camino No os creáis que es por otra cosa Ahí Y ahí Subimos aquí Nos ponemos aquí Nos echamos para atrás Y ponemos otro ¡Ahhh! Que me he caído Me he caído Me he caído ¿Quién me ha pegado? ¿Algún zombi pequeño? ¿Algún zombi pequeño? ¡Aquil! ¡Ah mira! Ahora vamos a aprovechar Ahora Ahora vamos a aprovechar Ahora Vamos a aprovechar Ahora A poner antorchas ¡Anda! ¡Ere un esqueleto! Ahí A lo mejor lo he hecho mal Pues yo creo que sí Que lo he hecho mal ¿Veis? Como lo he hecho mal Lo sabía Ya no puedo seguir picando Bueno Coño Perdón Suena a zombi ¿Dónde? No lo sé Pero suena a zombi Mira Aquí hay que ponerle Una Ahí ya la tiene Vaya guarrazo Que me he dado No puedo picar No puedo picar No puedo picar Y ya verás Como me voy a caer Como antes Mira que no ve El que venía Ese ¿Sabéis lo bueno que tiene? Que viene el sol Y viniendo el sol Pues no tenemos zombi Arriba Estamos más cerca ¿Quién habrá Allí arriba? Estamos más cerca ¿Eh? Pero seguro Que algún spawn hay Seguro Vamos Como si me lo estuviera viendo Y ahora vendrá este A chuflarme otra vez de nuevo El vereno Pues está ahí enfrente Mirad Otra cosa no será Pero por lo menos Saca ahí uno para abajo Mientras no caiga aquí Vamos bien Llegaremos No llegaremos No llegamos Y no quiero No tengo ganas de saltar Ahora ya llegamos Ahora sí llegamos Ahora hay que hacer esto así 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 Y Y como más Así Allí tenemos arena Para hacer cristal Y hacer botellitas Bien A ver Ahí Y así Tenemos ya para subir Bien 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 Aunque gastemos una escalera Qué guarrazo nos vamos a dar Esto hay que asegurarlo ¿Eh? Hay que asegurarlo Porque me meto y un guarrazo Pues menos de nada Diré vaya vaya episodios Ya lo dije Yo soy muy precavido Y más con mapas que no conozco O que no monto yo Como digo yo Este Aquí Por si acaso Y por ahí ya subimos para arriba A ver Nos tiramos por aquí Quieto para abajo Y nos hacemos por aquí La escalera Y nos hemos hecho la entrada A eso Y a ver si nos deja Que por lo menos veamos Y con que nos deje Que va a haber Que matarnos Para que nos deje Un poco ¿Eh? Lo sabía Nos vamos a tener que matar ¿Eh? Para poder conseguir algo Nos vamos a tener que matar Y es ahí Y es ahí A ver Si no puedo Creo que me hace falta leche Creo Y esto tengo que asegurarlo Porque me voy a meter un leñazo Y no tengo Ah si Si tengo aquí Valdosas A ver En todos los sitios Estoy haciendo una plataforma De tres Y aquí no la hago A ver Aquí va una Va y se desconecta El micro Ya era lo que me faltaba A ver Que no sé ni lo que estoy haciendo Tomás Piensa Pero si piensas Piensas bien Claro A ver Uno va aquí Otro va ahí Otro va aquí Y ya tenemos la escalera Entonces este Bueno Nos falta otro más Uno aquí Otro aquí Otro ahí Otro ahí Otro aquí Otro aquí Y esta la metemos por ahí Vale Ya tenemos la escalera más ancha Y esto va a haber que irlo Asegurando Aunque sea A base de Bueno ya tenemos hecha La base para allá Y la base para acá Y madera Menos mal que me he puesto a hacer madera A ver Como andamos de fatiga Dos minutos Uh Bueno mis amigos Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya habéis visto El puente que tenemos allí Aunque es que ahora es de día Ahora es cuando hay que aprovechar Bueno vamos a ver si tenemos suerte A ver Nos hace falta hacer escaleras Lo que no sé cuántas Nos harán falta para subir hasta allá arriba A ver ¿Cuántas me das? Aquí tenemos palitos Hacemos así Y así 3 por 9 27 Yo creo que con 27 escaleras Llegaremos allí ¿no? Bueno Vamos a prepararnos Venga Y con esto Nos vamos Vamos allá Esta plataforma Es muy pequeña Como venga corriendo Me pego el leñazo Vaya Si no puedo picar Por lo menos Corre si puedo A ver Una ahí Otra ahí Otra ahí Y Para arriba Wow Sabéis lo que es esto ¿no? Bien Ocho de diamante Y esto es una casa Lo que quiere decir Que aquí hay que poner Antorchas Me pasé Tres pueblos Y aquí tenemos un árbol Bueno aquí ponemos una A ver Tomás Entrate Entrate Porque A ver Una Dos Tres Una Dos Tres Ahí Una Dos Es aquí Y que mala Aquí 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 Y aquí Yo creo que con eso Os voy a ir En busca tuya No, no, si me voy a tirar saco ¿Qué te crees? El asaco Bueno pues ya hemos encontrado otra Nos llevamos Algo A ver Tomás No te caigas Pues no me caigo Sí Si es que no puedo coger arena Hace falta arena Bueno Pues ya la pillaremos Venga Vamos Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Que se nos quite la puñetera fatiga Bueno mis amigos Pues hoy hemos destrozado dos Esa si una Aquella si la otra Nos hemos traído un pequeño botín A ver Como andamos Del botín del cuarzo Ya tenemos dos de cuarzo Creo que son nueve Las que nos hacen falta Tenemos Malingotas de hierro Guay Donde podemos hacernos Algo Pues nos podemos hacer A ver Pues sí Pues algo Tenemos diamante No sé Ya veremos a ver Qué es lo que invento O qué es lo que me Me invento Mira y tenemos Diecisiete más de tierra El oro Esto Anda Mira donde tenía yo Para hacer más antorchas Esto aquí Eso no Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Esto hacemos así Y ya tenemos Doce antorchas más Y ya está Y ya tenemos El cofre lleno de cosas Ahora Y el próximo día Nos vamos a ir A por aquello de allí Y a ver si tenemos suerte Yo seguiré ampliando la granja Para ver si se nos generan Bichos A ver si El señor de Minecraft A ver que esto Es amplio Lo que pasa es que Claro En océano Pues como que Poco bichos nos van a dar A ver Pues esto es océano ¿No? ¿Qué tenemos? Océano Si Océano Y lo único que nos queda Es matar los flechazos Pero es que de aquí Allí no llegamos Piensa Tomás No sé Bueno mis amigos Que como veis Ya hemos despejado Tenemos nada más que a leyenda Y Y Y hemos despejado Esa isla Aquella Y hemos hecho camino Aquella Nos queda esa otra Esta de aquí atrás Y esa ahí Y nos queda Esta de aquí Pues ya no nos quedan más Y son nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pues quiere decir Que tenemos que pelear En cada uno de ellos ¡Uh! Nos queda lo gordo Nos queda lo gordo Uno Dos Uno Dos Tres Y cuatro Y aquel de allí Cinco Trucu 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 Truu Bueno mira Ya por lo menos tenemos Más trigo Ahora ¿Sabéis? Ahora que Ya tenemos Como aquí Que dice Ahí Ahí Esto va funcionando Esto va funcionando Ahora nos dan trigo Parece que es que estaban esperando a ver si nos cargábamos a alguno de por allí ¿Eh? ¿Se habéis dado cuenta? Ya tenemos más trigo Ya podemos sembrar este y ese Y este También Ahora Ya tenemos para hacer más pan Por lo menos Por pan No nos vamos a morir Las longanizas y lo demás No sé por dónde vendrá Pero pan Ya tenemos Pan y la matón Bueno pues Con esta vista panorámica Desde aquí Desde la izquierda Con esos dos pedazos caminos que hemos Abierto ya Así de fondo Ahí está Pues Me despido de todos vosotros Así que chaitos Bye bye Nos vemos Hasta el próximo episodio Hasta el próximo episodio